¿Qué cantando yo viviré? ¿Qué cantando yo moriré? ¿Qué cantando yo moriré? No te quiera que tú digas Señor, con eso yo te seguiré No te quiera que tú digas Señor, ahí estaré Me dices que prediques Señor, yo eso haré Porque tú me has reformado, para eso me has llamado Porque vivir cantando, ha sido toda mi alegría Porque cantando viviré, porque cantando no moriré No te quiera que tú digas, no voy a estar junto a mí Porque vivir cantando, ha sido toda mi alegría Porque cantando no moriré, porque cantando no moriré Porque cantando no moriré No te quiera que tú digas, no voy a estar junto a mí No te quiera que tú digas, no voy a estar junto a mí No te quiera que tú digas, no voy a estar junto a mí Porque cantando no moriré, porque cantando no moriré Porque cantando no moriré, porque cantando no moriré Si te quiera que uno diga el Señor, yo ya te seguiré, si te quiera que uno diga el Señor, yo ahí estaré. Si te quiera que uno diga el Señor, yo eso haré, para eso me ha llamado. Si te quiera que uno diga el Señor, yo eso haré, para eso me ha llamado.